Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al resumen diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasket.com, su espacio Domenbasket Live en este sábado 25 de junio del año 2022, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones tanto nacionales como internacionales. Ayer en el cierre de la fase regular de la Liga Nacional de Baloncesto, Juan Guerrero, jugador Domenbasket de la jornada con 26 puntos, 13 rebotes más 31 de valoración, liderando la victoria de Leones de Santo Domingo 88 por 85 ante el combinado de Indios de San Francisco. En la causa perdida, Adonis Enríquez, 24 puntos, 5 triples, 3 rebotes, 3 recuperaciones más 24 de valoración. En el otro partido de la fecha, Richard Bautista Manito, 20 puntos, 8 asistencias más 22 de valoración, liderando la victoria de Titanes del Distrito, 102 por 107 ante el combinado de Soles de Santo Domingo Este. Secundó a Richard en su labor, Jacel Pérez, con 22 puntos, 7 rebotes más 20 de valoración. En la causa perdida, Gerardo Suero, 28 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias más 24 de valoración. Las posiciones, concluida la fase regular del evento, Indios de San Francisco se quedaron con el primer puesto con balance de 8 y 6, Segundos, Titanes del Distrito también con la misma marca, al igual que Leones de Santo Domingo en el tercer puesto. Soles de Santo Domingo Este, 7 y 7 en la cuarta posición, Reales de La Vega con la misma marca en el quinto puesto, sexto puesto clasificatorio con balance de 6 y 8, Marineros de Puerto Plata. Su espacio, Domen Backelai, llega diariamente gracias al auspicio de EBIT, Pronósticos Deportivos, y a nuestros amigos diseñadores gráficos de EBGrafis. El itinerario Domen Backe para esta fecha, sábado 25 de junio del año 2022, es como sigue. A las 8 de la noche, Capitanes de Arecibo visitan a Brujos de Guayama en el BCN Boricua. Allí estarán accionando el dominico boricua Jonathan Rodríguez y el dominicaro Víctor Liz. A la misma hora, Caridudos de Fajardo se medirán ante grises de Humacao. En ese encuentro participarán los dominico boricuas Emi Andújar, Alex Abreu y Kevin Maura. Un servidor les espera mañana domingo a partir de las 9 de la mañana en una entrega más de su espacio Domen Backelai. Bendiciones.